¿Qué tal? Buen día desde NC Noticias, nos encontramos en la ciudad de Bogotá. Nos acompaña en este momento Rodrigo Londoño, candidato presidencial del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Recordemos que hace pocos instantes acabó de arribar a Colombia, procedente de la ciudad de La Habana, desde Cuba. Rodrigo Londoño, buenas tardes, gracias por estar con NC Noticias. ¿Y cómo se sintió al pisar nuevamente suelo colombiano? Muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar con NC Noticias. Aprovecho para felicitarlos, el esfuerzo tan grande que vienen haciendo para dar una versión distinta de los hechos de la noticia. Y pues el sentimiento que me embarga al llegar a Colombia es de mucha alegría de estar nuevamente con mi pueblo, de estar nuevamente al lado de mis camaradas del Común, dispuestos a afrontar las tareas que se vienen. Bueno, ¿cómo sería el inicio de su campaña electoral? Está planteado para el 27 de enero hacer el lanzamiento en una localidad de Ciudad Bolívar, estamos preparándonos para ello. Bueno, ¿cómo sería, considera usted que hay garantías de seguridad para la participación política de la FARC? Los últimos hechos, el asesinato de varios compañeros nuestros, militantes, de la Fuerza del Común, de varios líderes, de organizadores sociales, demuestran que las condiciones no están creadas. Pero estamos trabajando duro y estamos haciendo el esfuerzo y nos sentimos muy estimulados por la solidaridad que hemos tenido del pueblo colombiano y en especial la solidaridad que hemos tenido de la comunidad internacional. Y pensamos que todo ello tiene que hacer reflexionar a quienes están encargados de garantizarnos la seguridad. Seguridad en la cual también nosotros debemos de contribuir. Por otro lado, las FARC últimamente han venido promoviendo una nueva forma de hacer política. ¿En qué consiste? Pues, hombre, el pueblo colombiano está harto de la vieja política. Y lo que estamos planteando es una nueva forma de hacer política. Donde la política se haga es para el servicio del pueblo, para entrar a construir una nueva Colombia, una nueva Colombia con igualdad, con equidad, donde la política no se haga para el enriquecimiento personal. Finalmente, ¿su mensaje a toda la sociedad colombiana? Que le trabajemos duro a la reconciliación. Es necesario, hemos logrado ya un acuerdo de paz, pero nos falta caminar un largo trecho en función de la reconciliación. Yo hago un llamado a todos aquellos que quieren impedirnos la reconciliación. Bueno, muchas gracias por estar con NS Noticias. Gracias a ustedes y nuevamente mi saludo para todos. De nuevo, gracias. Pues, estas fueron las declaraciones de Rodrigo Londoño, tras su arribo a Colombia procedente, como ya lo decíamos, de la ciudad de La Habana, desde Cuba. A ustedes mil gracias también por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba NS Prensa y en Facebook como NS Noticias. Gracias. Gracias.